Yo sé que era mi bebito líder, yo sé que era mi bebito líder Tienes un bebé para que nos angíguen, con amora de la fin y corri goose Yo sé que era mi bebito luna, yo sé que era mi bebito luna No ocupes, no olvides not等等表 mandar importador Don't know y don't stop at, don't stop us No ocupes, no olvides not overd Pancho No Hobbes, no olvides tomar SpongeBob 3 león va ¡Sanlí! ¡Un otro chico, que hoy! ¡Si en espan que así con mi amor! ¡Alguien se le da una decisión en el futuro! ¡Alega mi voz a mi! ¡Alega mi voz a mi! ¡Sanlí, chau! ¡El otro chico, que soy! ¡Sanlí! ¡Gálmira! ¡El que por un saco llegado a una hora! ¡Vamos!